Música 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 Bueno, ¿todo bien? Seguimos la victoria perdida. Estamos listos y regresamos otra vez con el Chili Pepper, el V6 de Noir Turbo. Llevamos un par de días sin hacer Bueno, par de días, yo creo que ya meses No llevamos tiempo, estábamos... Sin hacer el update, estábamos en Texas Después nos hace de viaje para Wisconsin Tuvimos dos viajes corridos para Wisconsin trabajando la bella máquina de nuestro amigo Miguel Gente linda y buena de moca Saludos Miguel, no nos hemos olvidado de ti Nos quedamos oficialmente en los 4.30 a 5.000 revoluciones Estábamos en 4.30 a 5.000 revoluciones Fue la primera visita al Daino Música Nos quedamos cortos de gasolina Tuvimos problemas con la gasolina El carro estaba girando a 5.000 revoluciones porque no pudimos apretar con el para allá arriba Se portó súper bien, se usó con el motor completamente stock Hicimos una pausa, ahí brincamos alteramos los inyectores, hicimos Unas modificaciones para los inyectores No cae nada fábrica Eso es unos inyectores, pues eso es un... Como dije en dos videos anteriores, eso es un meneo, un perreo Montamos unos Bosch 1000cc Gracias a nuestro amigo allá de Express Injector Que nos trató súper bien El hombre nos trató como una dama Fuimos allá a una cosa y terminamos comprando para todo el mundo ¿Sabes? Este inyector que nos cae a nosotros es un inyector de plot old school No es el plot de nueva escuela, como digo yo El plot que conecta Tuvimos que montar un spacer Tuvimos que modificar aquí, levantar Tuvimos que cortar la araña, cepillarla, ¿sabes? No cayeron tirados, tirados Pero si están dando el trabajo y la función correcta Montamos el sistema de gasolina que montamos la famosa bomba de Helka 550 Es una Warbro, ¿eh? Es una Warbro, exacto Es una Warbro 550 que obviamente te permite el Flex Fuel Lo bueno de esa bomba es que Noel ahora mismo está atuñando a 93 Pero en un momento dado, si quiere echarle etanol Que es la famosa gasolina que está de moda ahora Con esa bomba él puede hacerlo Vamos a hablar un poquito de los números De la data numérica ¿Cuánto fue que el carro dio a 93 octanas? A 93 PUMA Premium, ¿verdad? Porque es la que más accesible hay Tengo bien bicis por aquí en muchos puestos Dio unos 523 caballos con ella Paramos el auto Hicimos la mezcla de un Bustain Que es un aditivo para alterar el gas Para mejorar la gasolina, que se yo Pudo haber dado unos 90 y pico más alto O unos 100, vamos a llamarlo Porque en verdad se hizo la mezcla como dice el folleto Ahí llegamos a los 592 Entre la combinación de la PUMA Y entre la combinación del Bustain Llegamos a los 590 y pico Pero que pasa En esos 5 y pico que tuvimos problemas Tuve problemas también con la transmisión Tenía una transmisión de Hyundai que estaba usando Y en verdad no aguantaba Pego a patinar el cloche, pego a brincar la caja Tuve que antes de ir a los 590 y pico Sacar la transmisión Montar la de Eclipse 3.0 La que tiene el Yoda La que tengo ahora Que es la transmisión que aguanta Y viene un mejor collage para él Monté la transmisión Monté el sistema de gasolina Brincamos y dimos los 590 y pico ¿Qué requirió, verdad? En términos de modificación Cambiar la transmisión 3 litros La transmisión es mucho más grande Hablaba un poquito de eso Pues mira Cuando sacamos los 540 Fue 540 Que lo saqué del Dain Y lo corrí suavecito Tirando a los 5000 RPM El carro empezó a vibrar A dar patina en el cloche ¿Qué pasa? Íbamos a apretar Para dar los 590 y pico A 93 Y en ese momento dado Pues pinté la transmisión La de Hyundai Hizo unas movidas Pero dio problemas Este sistema de Hyundai Es totalmente diferente Al sistema que viene para Eclipse Para Evo Que es un plato ACT Que aguanta más caballo Aguanta más presión Y viene forjado En la zona del collarín ¿Me explico? Viene monolog Monolog para ello es Una pieza un poco más forjada Y un poquito más fácil de sacar Adicional a un platito más barato Se me dio la bendición Estaba haciendo un trabajo Una persona tenía dos transmisiones Que aquí en Puerto Rico Esta transmisión Era como pan sobado A las 9 de la mañana Papi Se va de una Este... La tenía Que estaba para mí Yo digo que esta vuelta estaba para mí Apareció por un lado el plato Apareció... Todas las piezas aparecieron un día O sea que al pana le gusta Todo lo que caiga Pudimos dar Por poner la transmisión En verdad fue un cambio criminal Esta transmisión es una 373 Una transmisión un poquito larga Él tenía montada una Q406 Que es la de tiburón Que es una transmisión Que tú le ponías clean Que este auto iba sufriendo Ahora pudimos montar Sentí el cambio Esa fue la emoción que me ganó Cuando me monté en el Espresso Y le apliqué los cambios Que... Hicimos una avería Que paré el Espresso Y gente eso... Yo quisiera darle para atrás Para yo ver esa cortina de humo Porque mira Paramos la calle bien violento Imagínate yo Ese carro me tuvo que haber roto A unas 130 o 140 millas Y yo con el viaje seguí Eseñame rápido lo de los puntos ¿Cuáles son los puntos Que agarran esta transmisión? Mira, tenemos aquí Este que lo tuvimos que... No, este honestamente No lo tuvimos que modificar Se modificó Porque el turbo va montado de aquí La pieza que agarra el turbo Pues la persona que fue oso Saludos Que no nos olvidamos de ti Aquí se modificó Porque aquí va agarrado el turbo Pero aquí por lo menos Como podemos ver Ve que tiene un punto hecho Que eso fue entre Sati y yo Que nos tiramos la loquera ahí De hacer los puntos sólidos No necesitamos un punto que sea Pues punto porque se va a romper Pero tuvimos que tocar Alante y atrás Tuvimos que cambiar el plato Tuvimos que montar doble lata Al motor Para despegarle un poquito Pero se siente la diferencia Del plato A lo que yo tenía montado Fue otra emoción De las que cuando di el pizón ¡Cata boom! ¿La bomba de cloche Se mantiene siendo la de... ¿Es de Eclipse? No, aquí el de Eclipse Se puede usar la de Eclipse Como se puede usar la de Lancer Ralear Pero la de Hyundai cambia La de técnica 1008 no funciona La de la transmisión 1005 no funciona Aquí el sistema es un poquito diferente Si lleva unos cambios Para nuestra gente Que están haciendo los SWAT En otros estados Aquí en Puerto Rico Hay que modificar eje Hay que modificar puntos ¿Sabes? Es algo que en verdad La transmisión aguanta la candela Pero hay que mover un par de cositas Porque es grande La transmisión es bien grande Y no está hecha para esta caja Obvio que encontramos 20 problemas Este servidor se montó en su auto Y se sintió como un niño pequeño Le di como unos 4 o 5 pases Bien dados calientito al carro ¡Zoom! Hubo una avería violenta Rompió el bloque Saludos amigos de DIPR Gracias por apoyar nuestra página Y nuestro contenido Queremos recordarles que en nuestro website DIPR.media Pueden encontrar todo nuestro merch Desde camisas, stickers, gorras y llaveros Continúen disfrutando de nuestro contenido Y gracias siempre por su apoyo Pues mira mi gente Aquí la excepción La emoción Dominó Y como es una bielita de fábrica Que es la que estamos ¿Verdad? La que le vamos a enseñar aquí Como es una bielita de fábrica Miren Mi dedo casi casi Poncha con ella ¿Sabes? Bien aguantó 600 caballos Aguantó toda la candela que le di Que detonó por dos bielas Botó dos pistones Y hizo dos rotos En izquierda y derecha ¿Sabes? Y hay que aclarar que este motor Se le da panitroso antes Exacto Este es el mismo motor del video Del panitroso Actívalo Se le dio al motor Este motor no se le puso un bellón nunca Este motor se sacó de un eclipse Y se montó ahí Y se le dio candela Estamos contentos con él Le queremos explicar también La... ¿Verdad? Este es el pistón del 6G75 Como lo pueden ver Miren como marca Mi Beck Mi Beck Este es el modelo Mi Beck Si lo pueden ver El B75M Sabe que es del modelo Mi Beck Entonces acá les tengo que ¿Verdad? Tengo la diferencia De lo que voy a estar montando ahora Para ver si por lo menos Podemos usar el carro Lo que mandamos a hacer El 4HAU Aquí podemos ver Que tenemos Este es el de 3.8 No Mi Beck Que es el de Endeavor El de la guagua Que es SATO Como le decimos acá en PR Miren la diferencia mi gente Entre el chichito que hay aquí La compresión La compresión es un poquito más baja Vamos a estar probando Son los que acabo de instalar Y les quiero explicar ¿Verdad? Les quiero enseñar Si aguantan un chispito A lo que NJ2 Repair Manda a la Wiseco Manda a cualquier compañía Que nos pueda hacer un pistón Lo importante es aclarar Que el pistón se está montando Uno de fábrica Pero la biela Si es forjada Exacto Tengo una biela forjada Que es una biela para 900 caballos Vamos a poner la foto Ahora Exactamente La van a estar viendo ahí En la página Pero queremos informarle Que si lo vamos a comprar Me interesa comprarlo Porque quiero convertirme El carro en un carro safe Y quiero ver Si el carro empuja Que la meta son Ahora mismo 750 caballos Con esto Que le estamos enseñando aquí Cuando montemos el pistón Y apretemos un poquito Y encontremos más falta Pues vamos a seguir subiendo Pero suave Porque es Losborgers.com Este motor que estamos trabajando Que es un motor fresh nuevo Tiene un montón de modificaciones Ya les hablé De la sección de la transmisión Ahora vamos a entrar En la sección Tiene tapas Se mandaron a hacer unas tapas Que las trabajó Gaby Performance Creo que él Es de Bayamón El pana Casi vega baja Saludos Tremendo trabajo Vamos a probarlo ahora Estamos dando resultados Para que la gente aprenda Cuando hablamos de tapa No estamos hablando necesariamente De cambiar el palo El palo de leva Si, no el palo Stafactory ¿Qué es lo que se le hace la tapa Entre medios de modificación? Ok, estas tapas Se las llevamos a Gaby Performance Gaby Performance Ubicada en Bayamón Como les mencionamos antes Estas tapas Tienen admisión escape Me explico Esta persona se dedica a trabajar Para los que saben Que es un porteo El porteo está trabajado Agrandar Saca las válvulas ¿Sabes? Esto tiene un trabajo violento Que a estos motores Específicamente al motor Las tapas Los pone Los enciende Porque este motor Lo que pide es aire Lo mismo que pide de Mivec Es lo que él necesita escupir para atrás Montamos Sprint Montamos Retainer Para poder girar el carro También montamos Sproker Gracias a Luiso Performance Que nos dio un auspicio ahí Bien chévere con nosotros Se ha portado súper bien Luiso que vende motores Como él Púsquelo por las redes sociales También montamos biela Montamos biela Para 900 caballos Pistón Usamos un pistón de fábrica Todavía estamos tratando de contactar a Guiseco Conectamos toda la compañía Y es un pistón que no está favorable Ahora mismo ese pistón que ellos tienen Es un pistón High Compression Para los almotors Hay pistones Monté las bielas Se hizo el motor Completamente Cero millas Cero millas Desde la A hasta la Z Completo nuevo Este También estamos trabajando Con la sección del Aire acondicionado Volví a reubicarle su aire Y también les debo Que se lo prometí Estamos trabajando con ellos Cambiar el throttle de posición Porque lo vamos a poner acá Esa es una zona Que tengo el tornero Trabajando con ella Todavía no le he tocado Pero se las vamos a presentar Internamente el turbo No hemos tocado nada Todo el housing Y el piping Perdón Se quedó El escape se quedó como estaba Porque no nos ha dado candela No necesitamos mover nada Estoy lucido Estoy contento Está en posición de trabajo Estamos trabajando con él Se ha portado bien En unas cosas Y pues otras Que nos han dado candela Pero nada imposible Cómo funciona verdad El breaking Cuando uno forja Mira estoy a la ley De prender el carro Dándole un poquito más Porque ya hoy lunes Día de barbero Día de carro de uno Este Voy a estar dando El breaking Del carro El breaking Lo vamos a dar Con el aceite De nuestra gente De nuestra familia de Brava Que es el Ignis Es un aceite convencional Que vamos a estar usando Para esas primeras 500 millas Para ese paseo por ahí Por piñones Por la costa Luego de eso Vamos a apretar Y vamos a cambiar Al Diamantis De ellos Vamos a estar yendo A probar los carros Queremos llevar Los dos carros Los voy a estar llevando Para la pista Queremos ver Como este auto Funciona Cual falta Vamos a encontrar Allá Porque este hombre No se puede morir Sin llevar su auto Con la pista Queremos ver Que planes Ustedes nos ofrecen A nosotros O que retos Que nos digan Un reto Que sea bien violento Que podamos ver Que podamos hacer Que cosas De otro país De aquí local En los comentarios Escriban en los comentarios Todo lo que quieran Nosotros vamos a estar leyendo Y vamos a estar buscando Que pasos Que cosas Que falta Todo esto es para Perfeccionarnos Arreglarnos unos a los otros Pero escribanos en los comentarios Todo lo que quieran ver Todo lo que queramos hacer Todo lo que queramos Vamos a demostrar Que en verdad Esos son retos Que a mí me gustan los retos Yo soy un tipo bien retante Conmigo mismo Y con mi auto Y con todo lo que venga Escribanos en los comentarios abajo Dale, ven ahí Escribe, suscribe Todo lo que tú quieras Que nosotros vamos a estar ahí metidos Y gente Nos vemos